1. ¿Qué tal? Hoy nos tocó hablar de velocidad. La velocidad la podemos definir como la capacidad que hace que el atleta pueda realizar una acción en el menor tiempo posible. Esta se debe trabajar paralelamente con la fuerza, resistencia y flexibilidad. En los futbolistas trabajamos mucho lo que es la velocidad de pies, que es la agilidad del jugador para controlar las variaciones en el desplazamiento. También tenemos la velocidad de desplazamiento lineal, que es hacer un recorrido en el menor tiempo posible de un punto A a un punto B. Esto implica una aceleración con fuerza explosiva y una velocidad de desplazamiento. En el futbol manejamos dos tipos de entrenamiento. En la etapa especial trabajamos fuerza explosiva con cambios de dirección. Luego en el periodo competitivo trabajamos lo que es la pura velocidad de reacción, los cuales ahorita vamos a ver un ejemplo de cada uno, como se trabaja. Y no estamos resistiendo el地方. No está listo de áreas específicas de profet сможias. 30 segundos Ya están listos ¿Estás listo? 5 segundos Lo que logro Swift 10 segundos PEFUS �� Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.